Hojas de laurel con jengibre y limón, un potente remedio que pocas personas conocen. Este remedio es capaz de combatir más de 13 enfermedades de las más comunes que existen hoy en día. Si quieres saber todos sus beneficios, cómo se prepara el té de laurel correctamente y cómo debes tomarlo, quédate a ver el video completo que te enseñaremos paso a paso. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video, activa la campanita y comparte este valioso video. En este canal nos destacamos por hacer las mejores investigaciones para traerles los mejores remedios. Como todos sabemos, los remedios naturales es un regalo de Dios. Son efectivos contra todas las enfermedades que pueden existir para nuestro cuerpo. Para eso existen diferentes plantas. En el día de hoy estamos haciendo la mezcla perfecta de laurel, jengibre y limón. Y lo mejor de los remedios naturales es que no tienen efecto secundario como la pastilla. Aquí vamos a decirles de inmediato 13 beneficios de esta combinación de laurel, jengibre y limón. El primer beneficio de esta combinación es que ayuda a aliviar la gusera estomacal, la flatulencia y el dolor cólico por el ácido láurico de las hojas de laurel. De número 2, trata la gripe y resfriados, ya que estos ingredientes poseen propiedades antibacteriana, antiviral y antimicrobianas. Número 3, fortalece el sistema inmunitario por sus propiedades también antimicrobianas y la vitamina C, tanto del limón como del jengibre. De número 4 y muy importante, esta es la combinación perfecta que ayuda a calmar los dolores del cuerpo, el dolor muscular y esos horribles dolores de pierna. Estos tres ingredientes contienen compuestos antiinflamatorios, calmantes y sedantes que bajan la inflamación. Número 5, ayuda a mejorar la digestión por sus propiedades antisépticas y también son digestivos. Número 6, ayuda a regular los problemas intestinales, alivia las náuseas y los vómitos. Ya que estos ingredientes son antibacterianos y antisépticos y muchas veces los problemas intestinales es por algunas bacterias que tenemos en ellos. Número 6, el té de laurel, jengibre y limón también ayuda a bajar la fiebre. Tanto el jengibre como el laurel son sudoríficos. También ayuda de número 8, ayuda a mejorar la circulación sanguínea por sus poderosos antioxidantes. Número 9, ayuda a limpiar los pulmones, libera las vías respiratorias, trata el asma, la bronquitis. Se recomienda a personas que han sido fumadores y que también son fumadores. También a personas que hayan tenido severas enfermedades de gripes y resfriados y tengan mucha mucosidad acumuladas en los pulmones. Número 10, esta combinación es perfecta para tratar la artritis ya que cuenta con compuesto antiinflamatorio. Si usted sufre de artritis u otros dolores en sus dedos de la mano, los pies, este té le va a ayudar. De número 11, este té ayuda a bajar de peso naturalmente ya que estos ingredientes reducen el apetito y te va a dar menos hambre. De número 12, esta combinación te va a beneficiar ya que regula los niveles de colesterol malo. Esta combinación también te va a ayudar a limpiar las venas y arterias por sus poderosos antioxidantes. Y por último, son muchos los beneficios que esta combinación le va a ayudar a su salud, pero especialmente a la persona que sufren de diabetes. También lo pueden usar la persona que quieren prevenir la diabetes o que son prediabéticos. Ayuda a reducir el azúcar en la sangre, como le estamos diciendo, esta es una combinación bien saludable, es perfecta, sus propiedades combinan y es por eso que es un potente remedio. Ahora, busque lápiz y papel para que escriba la receta, es fácil, los ingredientes también son fáciles de conseguir. Lo que va a necesitar, como están mirando ahí, tres hojas de laurel, tres pequeñas rodajas de jengibre, debe pelarlo, el jengibre debe estar bien desinfeltado. Y vamos a usar medio limón, puede usar el de su preferencia, verdes o amarillos. Ahora, el siguiente paso es, que va a poner a hervir dos tazas de agua y lo va a poner a hervir por cinco minutos. El limón se le pone al té cuando ya está listo. Aquí, como están mirando, el agua está hirviendo, lo vamos a poner y lo vamos a dejar hervir por cinco minutos. Le vamos a bajar el fuego y regresamos. Ya, nuestro té está listo, lo dejamos hervir cinco minutos y lo dejamos reposar por cinco minutos. Ahora, lo colamos, que quede bien coladito. Recuerde no sobrepasar de la cantidad de ingredientes que le dimos. Ahora, le agregamos medio limón. Muchas personas a veces dicen que cuáles son los efectos secundarios. Regularmente, los remedios naturales, muy rara vez, tienen efectos secundarios. Ahora, el efecto secundario es cuando usted excede la cantidad que debe de consumir. También, si gusta endulzarlo, le puedo recomendar un poquito de miel. Si usted está apto para la miel, porque la miel también es un ingrediente que tiene muchos antioxidantes, minerales, vitaminas y propiedades esenciales para la salud. ¿Cómo lo va a tomar? Le aconsejo que tome este remedio tanto en la noche como en la mañana. Puede tomarlo en la mañana después del desayuno o en la noche una hora antes de ir a dormir. Esto también le va a ayudar con el sueño y con toda la dolencia que tiene en su cuerpo. Si le pareció interesante este video y no está suscrito al canal, suscríbase, compártelo, haga como yo hago. Si le gustó el video, también déjeme un emoji con una carita feliz. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós.